Topito, ¿cómo has estado? Hoy después de tu despido, corto despido, te vamos a recontratar porque estamos haciendo actividades recreativas en la casa con Full House El niño sin rostro, por favor Estamos hoy en la segunda cámara El gran artista del día, Álvaro, un tatuador Y la famosa, la Pony y la Chicles Vamos a ver qué están siendo ahí adentro Y no, dale un trago, refrescate ¡Shot! 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 ¡Shot ¿Cómo me va a doler? Pero te va a doler Pero me va a doler Me gusta que me peguen y que me ahorquen Eso no lo vayas a subir, eh, muy ¿Cuál es tu comida favorita? No sé, yo creo que el tocino ¿Te involucrarías un tocino en un acto sexual? ¿Sí o no? Sí ¡Ryan Myers! ¡Ryan Myers! Qué mal me voy a ver, pero bueno ¡Ay! 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 ¡Ay!